Nutrix, Full, Salud, Natural. El rencor oculto en la pareja. Yo perdono pero no olvido. Es imposible olvidar, pero no perdonar. Todos podríamos decir la frase perdono, pero no olvido porque, si lo entendemos literalmente, cae por su propio peso. Es imposible que olvidemos, no olvidamos nada que nos afecte emocionalmente, si se nos olvida es que nos da igual y si nos da igual entonces tampoco había nada que perdonar. Si hemos hecho el trabajo que requiere el perdón nos ha costado más que suficiente para no ser capaces de olvidarlo. Pero no lo decimos de forma literal. Lo que queremos decir es que ese perdón no ha sido total, que la otra persona sigue en una especie de periodo de prueba, que la decepción fue tal que tiene mucho que demostrar. Y si aún pensamos en ello como un agravio, si no logramos ver a la otra persona con los mismos ojos, y sobre todo si utilizamos ese evento como arma arrojadiza en las discusiones, entonces es que si somos rencorosos, entonces es que no hemos perdonado. Por eso esa frase no tiene sentido, es una manera bonita de decir que no, que no hemos perdonado ni perdonaremos, porque sigue en nuestra memoria e influye negativamente en la relación con esa persona. Nuestra cultura nos dice que el amor todo lo puede, si es amor de verdad. Así que ante la tesitura de decidir si debemos perdonar o no un agravio por parte de nuestra pareja nos situamos en un todo o nada, o bien perdonamos, y olvidamos, y hacemos como que no ha pasado nada, continuando con nuestra feliz relación, o bien no perdonamos y eso significa romper con nuestra pareja para siempre. La realidad es que no todo debe ser perdonado, pero que tampoco es necesario perdonar todo para que la relación continúe. Te gustaría perdonar pero no sabes cómo hacerlo. Lo principal es no tener prisa porque los sentimientos de rencor van pasando con el tiempo y es después de unos días, incluso semanas, cuando comenzamos a ver las cosas de otra forma. Sé paciente. Es indispensable hablarlo, guardar el rencor bajo capas de buenas caras no sirve de nada. En algún momento va a salir y no va a ser agradable. Hay que sentarse y hablarlo, aclarar qué significa para cada uno lo que ha pasado, tratar de entender al otro y hacerse entender comunicando exactamente cómo nos sentimos y por qué. Asegurarnos de alguna forma que el otro entiende lo que esto ha supuesto para la relación y así reducir la posibilidad de que se repita. Si perdonas debe ser para siempre. Es terriblemente dañino para una relación el sacar trapos sucios años después, además no es justo. Gracias por visitar mi canal. Suscríbete y déjanos tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.